Hola amigos de La Postadero, hoy presentando nuevamente las diferentes versiones que tenemos en los rifles Savage americanos, como ustedes lo conocen ya de muchos años que Bouguero está importando al país, pero lo que estamos tratando de conseguir es un poco de expandir más la línea, por ejemplo en este caso que estamos trayendo un modelo zurdo que es un calibre 308, es el famoso Axis que también se vende en la Argentina especialmente por la relación precio-caridad, inclusive ahora en el mes de agosto y septiembre hay una promoción, así que consulten con sus armerías de confianza. Digamos, la ventaja principalmente que tiene es cómo pega, estamos hablando de que prácticamente en una pulgada van todos los tiros ahí, entonces es un rifle de una excelente calidad a un muy buen precio y muy buenas prestaciones. Después tenemos versiones, por ejemplo, de lo que es 22, que estamos hablando en este caso, por ejemplo un semi-automático en 22 largo con cargador de 10 tiros, ya viene con las bases para las miras telescópicas, en este caso es culata de Kevlar e inoxidable el rifle, este es un todoterreno, ¿no es cierto? Es importante que vean que viene con las bases de las miras telescópicas porque lo único que tienen que adherirle a esto es una buena mira Bushnell, una Banner 3x9x40 y con eso van a dar bárbaro. Después, digamos, continuando con la versión de Savage, tenemos acá modelos que vienen en 22 largos con cargador tipo banana, hace rojo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un modelo clásico que la ventaja que tiene, a diferencia de los otros modelos, es justamente la culata camuflada tipo Mosioac. Este también es un modelo registrado de Savage por la línea y también viene con el sistema de Accurate del sistema de seguro en la cola del disparador. Este también viene con las bases para colocar la mira telescópica, en este caso es un pavonado. Después tenemos esta versión que también siempre en Mark II, pero acá es un modelo especial porque es una madera laminada, como ustedes pueden apreciar acá, con diferentes capas de madera, con diferentes colores y en el momento que se pule para trabajar, para hacer la empuñadura, aparecen estas versiones de colores en la culata, que es muy lindo, es un modelo, digamos, exclusivo y con la ventaja que tiene un sistema del caño fluted, pero retorcido. Esto es lo que hace que aliviana el peso del cañón y a pesar de que es un heavy barrel, porque si comparamos con el anterior, el espesor del caño es mucho mayor al modelo Mark II con culata camuflada. Este también ya viene con las miras, con las bases para las miras telescópicas y es una excelente opción para el que quiera hacer un tiro a distancia. Después tenemos también la versión del Mark II en acero inoxidable, este en este caso es acero rojo, ¿no es cierto?, es a repetición. Después tenemos la culata es igual que la anterior, pero en este caso es acero rojo. Después estamos lanzando, en este mes, que después de tanto tiempo que no teníamos en la Argentina, era un Mark II acero rojo, pero en calibre 22 Magnum. Y la, digamos, la promoción que estamos haciendo ahora, que se lo pueden consultar con su almería de confianza, viene con una mira TASCO 3x9x40 con anillas, con una promoción especial sobre la mira y ya viene para colocar en el rifle. Después tenemos ya la versión en calibres más grandes, como en este caso un 308, que sería un modelo XP, que ya viene montado de fábrica con una mira Weaver, como se puede apreciar acá, 3x9x40. Este también es un camuflado que está registrado por Savage, con una ventaja muy importante que es el sistema de culata que tiene con este culatín de goma y es muy práctico en el momento del tiro para que no se corra en el momento de disparo. Así que, realmente es precioso este modelo. Después tenemos la versión también en inoxidable, con culata de Kevla. En este caso también hay 308 y la ventaja de esto, bueno, por supuesto, al ser inoxidable, es como les digo siempre, un todoterreno para que el rifle que quiera darle bastante uso en el monte y que no tenga tanto cuidado con el arma, en este caso lo puede hacer perfectamente por la culata de Kevla y por el inoxidable. Así que, completando, digamos, la versión de lo que es Savage, estamos hablando acá de un semi-automático, calibre 17 HMR y con una madera laminada, como ustedes pueden apreciar acá, preciosa, que sería como la misma versión que les mostré, pero en este caso sería en dos colores nada más de madera. Pero, miren la terminación que tiene este rifle, realmente es maravilloso. Estamos hablando, es un semi-automático, no es hacia rojo y viene con un caño también semi-flooded, porque no es todo, pero sí tiene ranuras en forma más separadas que lo anterior. Una belleza de rifle que, inclusive, también tiene las bases para las miras telescópicas. Así que, bueno, ¿qué más les puedo decir de las armas Savage que han ingresado nuevamente al país y, bueno, a aprovechar por la excelente relación precio-caridad?